Ángel Blanco y César, la voz que el mambo prende Muévete manita, muévete cuando suena mi mambo No para de bailarlo, oh oh Muévete manita, muévete cuando suena mi mambo No para de bailarlo, oh oh Muévete mamita y no para de bailar Muévete cojadera y no para de meñar Muévete pa' allá, muévete pa' acá Esta noche mami lo vamos a gozar Muévete mamita y no para de bailar Mueve tu cadera y no para de meñar Muévete pa' allá, muévete pa' acá Esta noche mami lo vamos a gozar Caliente, ya no quiere bailar, ya no quiere gozar Y se pone tan caliente Se prende la disco arriba la mano toda la gente Sube caliente, cántate mambo y te pones ardiente Es tan caliente, ahora quiero gozar y apúrate los calientes Súbete mamita muévete Cuando suena mi mambo No para de bailarlo, oh oh Muévete mamita muévete Muévete manita muévete Cuando suena mi mambo No pares de bailarlo, oh oh Yo soy la voz del mambo, si Si tu quieres bailarlo, prende, prende, prende Muévete 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 mamita y no para de bailar Que esta noche mami lo vamos a gozar Dale muévete Dale a disco mami yo te quiero ver Solo pégate Dale muévete G, 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 G Dale muévete 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 Cuando suena mi mambo No pares de bailarlo, oh oh Muévete 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 Cuando suena mi mambo No pares de bailarlo, oh oh Este es mi mambo G, G Daquillar del chamaco Ajá En los controles Forex En la pista G Keiser Yo soy el de la sed En los estudios V.O. Music